La Víctima Dirigentes de entidades de jubilados y pensionados del interior, miembros de la CGT y afiliados a la obra social, se congregaron hoy frente al Centro Cívico de Belvil para reclamar por la deficiente atención del APROS. En la ocasión, se reunieron firmas para un petitorio destinado a las autoridades. En el Día Mundial de la Donación de Sangre, la titular del Servicio de Hemoterapia del Hospital Ceballos, Lidia Perales, recalcó la importancia de la concientización para estimular entre la población la aportación del vital elemento. Mañana desde las 20, en el Círculo Médico de Belvil, será presentado el libro Cuadernos de Anatomía, escrito por el prestigioso profesional de la medicina y literato Carlos Pressman, publicación que cuenta con 12 ilustraciones del pintor Carlos Alonso, descoyante figura de la plástica mundial. El concejal Gonzalo Pedano distribuyó entre varias entidades de nuestra ciudad ejemplares de la carta orgánica municipal transcripta al sistema Braille. Asimismo, la confitería Plaza, ubicada en Córdoba y Sarmiento, presentó un menú redactado en el mismo sistema.